En un evento es importante para la unidad académica y en este proceso os daré la protesta al doctor Roberto Nava. Doctor Roberto Nava Espinosa, protesta desempeñar con eficacia y eficiencia el cargo que se le ha conferido, representar de manera responsable, honesta y fiel los intereses y derechos de la comunidad universitaria, así como respetar, cumplir, hacer cumplir la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, su estatuto. ¿Su estatuto general, los reglamentos y disposiciones jurídicas que de ellos emanan? Sí, lo atesto. Si así lo hiciera, que la sociedad zacatecana y la comunidad universitaria que lo elusió se lo reconozca, y si no, se lo den. Muchas gracias. 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 Gracias.